La noche de este domingo, unos delincuentes armados se rompieron en el hospital de Nuestra Señora de la Salud e intentaron robar dinero de una caja registradora, pero no pudieron abrirla, así que huyeron y dejaron encerrado al personal médico en un consultorio. Fuentes allegadas al tema informaron lo anterior y agregaron que afortunadamente los zampones no lastimaron a los empleados. El hecho sucedió en el mencionado inmueble localizado en la calle Ignacio Zaragoza, en el centro histórico de Morelia. Se supo que los afectados rápidamente reportaron la situación al número de emergencias, así que acudieron unos patrulleros municipales. Entonces, los perpetradores se dieron cuenta y optaron por escapar para no ser capturados. Los oficiales auxiliaron al personal del referido nosocomio y efectuaron un operativo en la zona en busca de los delincuentes, pero no los hallaron, informó la agencia de noticias Red 113.